Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumbo. Taki-taki, taki-taki, ruido. Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta You can try it, pero no one can stop it What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-talkie, talkie-talkie